Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria Ahora jugaré con esta carta mágica Ahora jugaré con esta carta mágica ¡Mari, es tu turno! ¡Mari, es tu turno! ¡Mari, es tu turno! Mi estimado farao, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Ahora jugaré con esta carta mágica Jugaré una carta boca abajo ¡Mari, es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo Ahora jugaré con esta carta mágica ¡Buen intento farao! ¡Actívate carta trampa! ¡Voy a derrotarte, Marik! ¡Eso quiero verlo, farao! ¡Mari, no dejaré que tú ganes! ¡Gracias, Ray! Sabría que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados Vaya, tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica ¡Gracias, Ray! Mi estimado farao, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Y bien, el farao finalmente se ha dado cuenta que no puede ganar este duelo ¡Mari, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo La oscuridad ha llegado para quedarse Y no habrá salvación alguna para ustedes ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! Gracias, Ray Sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados Vaya, tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh, no! ¡Aric, te encuentras solo a un paso de ser derrotado! Mi estimado farao, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Haré todo lo posible para que tus sentimientos sean lento y abrumador ¡Mari, es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Esta carta en modo de defensa! ¡Esta carta en modo de defensa! ¡Mari, es tu turno! ¡Lamento decepcionarte! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Fuerza del espejo! ¡No, estás cometiendo un error! ¡Es demasiado tarde, Mari! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡No, eres tu fino! Guaré hasta en modo de ataque ¡Marí, es tu turno! Ahora jugaré con esta carta mágica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mari! ¡Nunca obtendrás el gran poder que siempre has ansiado! ¡Escucha, Mari! ¡No solo te derrotaré en el duelo! ¡También te liberaré de la oscuridad que te controla! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Marín! ¡Es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Fuiste un tonto al creer que ganarías este duelo tan fácilmente! ¡Lamento decirte que nunca has tenido control del duelo porque he estado jugando contigo todo este tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Destruiré uno por uno tus cumbos vitales mientras que la oscuridad irá consumiendo tu cuerpo! ¡Hare todo lo posible para que tu sufrimiento sea lento y abrumador! ¡Destruiré uno por uno tus cumbos vitales mientras que la oscuridad irá consumiendo tu cuerpo! ¡Veamos si Tuki sobrevive a este ataque! ¡Marín, es tu turno! Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Oh, no! ¡Noooooo! Estoy muy orgulloso de ti Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria Empieza el duelo Jugaré una carta boca abajo Marín, es tu turno Mi estimado farao, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Ahora jugaré con esta carta mágica Marín, es tu turno Haré todo lo posible para que tus sentimientos sean lento y abrumador Marín, es tu turno ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier momento que yo desee? Escucha Marín, no solo te derrotaré en el duelo, también te liberaré de la oscuridad que te controla Haré todo lo posible para que tus sentimientos sean lento y abrumador Marín, es tu turno Marín, es tu turno Justo en el momento en el que me la entregaste Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados Vaya, tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica Y ahora jugaré Y ahora jugaré Resurrección de monstruos ¡Oh no! ¡Aric! Encuentra solo a un paso de ser derrotado Mi estimado farao, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Ahora jugaré con esta carta mágica Haré todo lo posible para que tus sentimientos sean lento y abrumador Haré todo lo posible para que tus sentimientos sean lento y abrumador Marín, es tu turno Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Oh no! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo Paloma de ejército ¡Paraón! ¡¡Esto no es lo que cae! ¡Aカ baja! ¡S��! ¡Beela,этagio! ¡Qué es esto! ¡Pero de donde lo sacaste farao Faraón! Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Haré todo lo posible para que tu sufrimiento sea lento y abrumador! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Marín! ¡Es tu turno! ¡Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Haré todo lo posible para que tu sufrimiento sea lento y abrumador! ¡Destruiré uno por uno tus sufrimientos vitales mientras que la oscuridad está consumiendo tu cuerpo! ¡Destruiré uno por uno tus sufrimientos vitales mientras que la oscuridad está consumiendo tu cuerpo! ¡Destruiré uno por uno tus sufrimientos vitales mientras que la oscuridad está consumiendo tu cuerpo! ¡Marín! ¡Es tu turno! ¡Mantén tu vista en el campo de juego! ¡Ahora conozca al elemento que te destruirá! ¡Marín! ¡Es tu turno! ¡Mantén tu vista en el campo de juego! Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo! La oscuridad ha llegado para quedarse y no habrá salvación alguna para ustedes Estoy muy orgulloso de ti Si buscas molestar a alguien, trata conmigo, ¡es hora del duelo! ¡Empieza el duelo! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Marie, es tu turno! ¡Buen intento, faraón! ¡Actívate carta trampa! ¡Gracias! ¡Marie, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡No! 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 ¡Buen intento, faraón! ¡Actívate, carta trampa! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Marín, es tu turno! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Marín! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Marín! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Buen intento, faraón! ¡Activa esta carta trampa! ¡Destruiré uno por uno tus primos vitales mientras que la oscuridad irá consumiendo tu cuerpo! ¡Marín! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Marín! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Todo! ¡¿Qué es esto?! ¡Mmm! ¡Pero de dónde lo sacaste, faraón?! ¡Pero de dónde estés lige! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marin! ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Estimado Faraón! ¡Te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti! ¡Marin! ¡Es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Y bien! ¿El Faraón finalmente se ha dado cuenta que no puede ganar este duelo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Gracias, Craig! Sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en que me la entregaste. Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados. ¡Vaya! Tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica. ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh, no! ¡Arin! ¡Te encuentras solo a un paso de ser derrotado! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? ¡Tu reino del terror ha llegado a su fin! ¡Ahora podré cumplir con mi destino! ¡Y librar al mundo de tu maldad! ¡Para siempre! ¡Clicca! ¡Marin, es tu turno! ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajajajaja! ¡Mari, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Mari, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Mari, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Mari, es tu turno! ¡Mari, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Mari, es tu turno! Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Mari, es tu turno! Ahora jugaré con esta carta mágica. Ahora jugaré con esta carta mágica. ¡Mari, es tu turno! 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 Tu error es que solo dependes de un monstruo y una buena baraja requiere del balance correcto de las cartas. ¡Mari, es tu turnero! ¡Mari, es tu turno! ¡Dulín, es tu turno! Gracias por ver el video.